Y pasando a otro tema, la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, fue beneficiada con una donación del gobierno de Canadá de 5 millones de dólares. Las autoridades de ese país aseguran estar comprometidas a ofrecer todo el apoyo para los esfuerzos de la CICIG en el combate a la corrupción en Guatemala. Ese donativo se suma al apoyo económico que otorga el Ministerio Público, con el que se ha fortalecido la unidad de análisis y el Departamento del Ente Investigador. Gracias.